Música Bueno, regresamos de nuevo Ahora vamos a compartir Lo que son las noticias VIP, JM Torres una vez más Ya dejamos a Yari a descansar por ahí Para que tome un poquito de aire fresco Y por supuesto como cada semana nos acompaña A ese gran investigador De lo que es la cotidianidad internacional Juan Tavares Mi pana VIP Saludos señor Tavares ¿Qué tenemos para hoy en las noticias VIP? En el Sancocho VIP El mundo está Upside down Con la cabeza para abajo Buenas tardes Nueva York, República Dominicana El mundo entero a través de dominicanjortv.com La noticia VIP Vamos a empezar Con algo que ya No sé ni como Si es un chiste No sabemos Ni qué decir Con relación a la seguridad La inseguridad Y demás hierbas En la República Dominicana ¿Qué está pasando por ahí? No, lo último Es que ahora La Iglesia Católica anuncia Que ya no va a haber misa en la noche Y van a cambiar los horarios Porque a las pobres viejas Que van a la iglesia La están asaltando ¿A las viejas? En la República Dominicana A Socorro Castellano Nuestra amiga de Color Visión La agarraron y salieron de la iglesia Y le rompieron la cabeza Y le quitaron No, no Esto está difícil O sea, tú vas a rezarle a Dios Y después el diablo te está esperando afuera Santo Domingo O sea, que ya no hay seguridad Ni siquiera No, no, no No, no No, no Como se le quiera llamar ¿Y tú qué tienes ahí? Tú sabes que Estos problemas sociales, señores Están invadiendo Todo lo que es el mundo Sobre todo América Latina Con menos controles Y si en República Dominicana O en cualquier país del mundo Hay problemas Mira lo que está pasando En México también Ahora el gobierno Ha designado un jefe Antisecuestro En México Primera vez Sí, Renato Salas Y esto porque ¿Quién puede? Pero yo nunca había oído decir Que ningún país tenía un jefe Antisecuestro Pero ¿Quién puede controlar esto? Sobre todo en México Donde las noticias Bueno, por lo menos El Renato este Le dirá al presidente Peña Nieto El informe del día Secuestraron ocho Sí, son tantos millones Pero logramos que mataran dos Nada más O sea Es un desastre ¿Quién puede hacer un jefe antisecuestro? Él no se va a tirar al medio Con un grupo de guardias O de security Pero es que ya no puede haber más armas El pueblo entero en México está armado Están armados Los templarios Las autodefensas La guardia El ejército Eso Eso En México tiran un tiro ahora ¿Qué? Señor En México tiran un tiro Y no se sabe Que lo tiró O sea Cuando recojan la bala ¿De quién eres esa bala? La inseguridad ciudadana La inseguridad ciudadana Ha llegado a una dimensión desproporcional Que yo no tengo ni siquiera No, no, yo me estoy riendo Yo me estoy riendo Pero no son unas risas burlesas No, no, yo me estoy riendo Yo estudié Yo hice un posgrado En la Universidad Autónoma de México En administración Y yo adoro México México era un paraíso Yo recuerdo Yo siendo un niño Fui a México la primera vez Me llevaron a la plaza Garibaldi Y todas esas cosas Yo dije Wow, los mariachis Qué cosa tan linda Pero yo creo que ya los mariachis Tampoco está saliendo Si ya las zonas turísticas Como Cancún y otras También tienen las amenazas Julia Roberts Hablando de celebridades La pretty woman La hermana se suicidó esta semana Porque Julia Roberts no la quiere No hablemos más de esto Sigue Julia Roberts no la quiere Señores, aquí en New York El mayor, el alcalde Bill Di Blasio Está proponiendo un ID Una identificación Para personas indocumentadas Esto es visto obviamente Por buenos ojos Por una gran mayoría Otros se estarían oponiendo Pero, pero Yo creo que es una actitud Muy humana De la alcaldía Ahora acuérdate Juan Que esto tiene que pasar Por un proceso de aprobación Sí, pero en Nebraska Acaban ya de aprobar Que los ilegales No tienen derecho a nada No ilegales No le van a alquilar casa Ni carro Ni tienen derecho a trabajar No ilegales No ilegales Y aquí se quiere hacerlo positivo Señores, otro tema rapidito La organización de Estados Americanos La OEA Pide que se participe más Ellos van a participar En el diálogo dominico haitiano En el problema dominico haitiano Que esto se complica Que se le ha ido de las manos A las dos naciones Porque ha habido una infiltración Aquí de personas Que no conocen del tema Y lo que En vez de resolverlo Lo están hundiendo más La OEA dijo Vamos a hacer algo Sí, ya la OEA Metió su cuchara Estados Unidos Metió su cuchara Venezuela El mundo entero Ha metido la cuchara Con la TC 168-13 Hasta la próxima semana Ya porque veo al Fader Mirándome mal Se les quiere Juan Tavares J.M. Torres Nos vemos Nos vemos Nos vamos con un videito Que tenemos por ahí El grupo de Hipólito Mejía Condiciona su participación En la convención De ese partido Mientras Julio Mariñez Rechaza cualquier propuesta Ya que lo establecido Para ese proceso Fue sancionado Por los organismos Correspondientes Josefina Capellán Nos presenta ahora Los detalles El grupo de Hipólito Mejía Luisa Binader Y Neney Cabrera Presentaron una serie De propuestas Buscando unificar Al PRD Recomendamos la designación Como presidente De la Comisión Nacional Organizadora Al doctor José Joaquín Pueyo Herrera Y adicionar Siete nuevos miembros A la Comisión Nacional Organizadora Los cuales serían Recomendados Por el sector Que representamos Que el padrón electoral Que sirva de base A la convención ordinaria Sea actualizado Tomando como referencia Uno de los utilizados Tanto en la convención Del 2007 En la cual usted Fue elegido Como candidato Presidencial Para la elección En el año 2008 Como El del año 2009 En la cual Fueron electas Usted Y las demás Autoridades institucionales Del partido Amisiva enviada El pasado sábado A Miguel Vargas Y entregada este lunes A la Casa Nacional Del PRD Busca que la convención Sea democrática Y transparente Además viabilizar La celebración Para este 23 de febrero Que las comisiones locales Estén conformadas Por 11 miembros E integradas Por la siguiente manera Como ha sido La tradición Del partido El secretario general